Hola amiguitos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. ¿Están listos para iniciar el test bíblico? Espero hayan puesto mucha atención en su clase de Pablo. Muy bien, empecemos con la primera pregunta. ¿En qué ciudad nació Pablo? Inciso A. Tarsis. Inciso B. Antioquía. C. Jerusalén. D. Tarso. Tienen 5 segundos para contestar. Inciso D. Tarso. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Con qué otro nombre se le conoce a Saulo? Inciso A. Marcos. Inciso B. Saqueo. Inciso C. Nicodemo. Inciso D. Pablo. Tienen 5 segundos para contestar. Pablo. Muy bien. Inciso D. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el maestro judío de Pablo? Inciso A. Juan. Inciso D. Pedro. Inciso C. Ananías. Inciso D. Gamaliel. Tienen 5 segundos para contestar. Inciso D. Muy bien. Gamaliel. Siguiente pregunta. ¿A qué ciudad se dirigía Pablo cuando cayó de su caballo? Tarsis. Inciso A. Inciso D. Damasco. Inciso C. Jerusalén. Inciso D. Jerico. Tienen 5 segundos para contestar. Damasco. ¡Muy bien! Siguiente pregunta. ¿Quién era la luz que se le apareció en el camino a Damasco a Pablo? Pedro. Inciso A. Moisés. Inciso D. Jesús. Inciso C. Caín. Inciso D. Pedro. Tienen 5 segundos para contestar. Jesús. ¡Muy bien! Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el hombre que oró por Pablo para que recibiera la vista? Inciso A. Inciso A. Pablo. Inciso C. Caín. Inciso C. Jesús. Inciso D. Ananías. Tienes 5 segundos para contestar. ¡Ananías! ¡Muy bien! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Felicidades! ¡Hemos llegado al final de este test bíblico! Espero te hayas divertido y hayas contestado el mayor número de preguntas. Eso quiere decir que pusiste mucha atención en tu clase. ¡Felicidades! ¡Hasta pronto!